Muy buenas noches tengan todos ustedes la Universidad Nacional de Ingeniería a través del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones les da la cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias gratuitas del mes de mayo. El tema de hoy, la electrónica en el internet de las cosas. Permítanme decirles que durante toda la semana vamos a desarrollar una serie de eventos y temas. El día 12 tenemos drones, cómo funcionan sus ventajas y aplicaciones en la industria. El 13 de mayo, soluciones de seguridad para conexiones remotas. El 14 de mayo, técnicas de fabricación microelectrónica. Y el 15 de mayo, soluciones para data center empresarial. Todos estos temas los desarrollaremos durante esta semana. Pero antes de empezar, permítanme dar el pase a nuestro director ejecutivo, el ingeniero Daniel Díaz Ataucuri. Ingeniero Daniel Díaz, lo esperamos. Bien, en primer lugar, buenas noches, estimados asistentes virtuales a esta videoconferencia que el INITEL UNI está realizando. Yo quisiera transmitir un saludo muy, muy efusivo de parte de la Universidad Nacional de Ingeniería a través de nuestro instituto de investigación que es el INITEL UNI. Nosotros como instituto estamos comprometidos a seguir continuando con la difusión de todo lo que viene a ser la área de telecomunicaciones y de manera muy especial en los temas que ya se mencionó. Es nuestro compromiso mantener actualizado a cada uno de ustedes y en algunos tal vez introducir a estos nuevos conceptos de lo que viene a ser la tecnología de la información y comunicación. Entonces, yo reitero nuevamente la bienvenida y doy como inaugurado este ciclo de videoconferencia que el INITEL UNI está realizando. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniero Daniel Díaz Ataucuri, director ejecutivo del INITEL UNI. Ahora sí, ya vamos a dar inicio a la charla, la electrónica en el Internet de las cosas. Pero antes, las consultas que ustedes realicen serán a través de los comentarios y 10 minutos antes de finalizar la charla se procederá a dar las respuestas. Voy a leer la hoja de vida del expositor que toca hoy día. El ingeniero Luigi Vitón Zorrilla es ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, especializado en sistemas embebidos para instrumentación electrónica y redes de sensores, con interés en la investigación y desarrollo de sistemas embebidos para sensores y el diseño de sistemas digitales, analógicos y de señal mixta en el ámbito de las tecnologías relacionadas con el Internet de las cosas. Actualmente trabaja en el INITEL UNI como ingeniero de aplicaciones tecnológicas y ha participado en diferentes actividades de investigación, capacitación y divulgación científica, entre las que destaca el proyecto de popularización de la ciencia y el programa Nosotras y la Tecnología en sus últimas versiones. Es así que damos ya inicio y pase al ingeniero Luigi Vitón Zorrilla para que desarrolle su charla, la electrónica en el Internet de las cosas. Ingeniero Luigi Vitón Zorrilla, lo dejamos con el público. ¿Qué tal, Leslie? Muchas gracias por la introducción. En realidad es un gusto para mí poder estar compartiendo estos momentos con ustedes. Desde aquí les mando un saludo, esperando que estén bien, de salud, estando en casa y resguardados en estos tiempos de distanciamiento social. Bien, bueno, ahora estamos brindando una nueva conferencia a través del INITEL UNI y esta conferencia tiene que ver con un tema interesante. Un tema que actualmente está relacionado, bueno, que en los últimos años ha tenido bastante relevancia en nuestro medio y que se augura que en los próximos años va a tener aún mucho más impacto. Este es el tema relacionado con el Internet de las cosas. Y en específico, dentro de los diferentes aspectos que se pueden tener como parte del Internet de las cosas, lo que voy a centrarme en es particular para esta charla es acerca de la electrónica. Bueno, como saben, yo soy ingeniero electrónico, como acaban de mencionar, y en este caso la experiencia que he podido tener gracias a los proyectos que hemos desarrollado en INITEL UNI es más para la parte de electrónica. Entonces, a través de esta charla lo que les voy a comentar es un poco acerca de la electrónica que reside por debajo de este gran concepto que nos está ayudando al mundo y nos va a ayudar posteriormente también, que es el Internet de las cosas. Muy bien, en el desarrollo de esta charla he pensado de tal manera que vamos a seguir un conjunto de temas o de subtemas. Empezando primero con algunos conceptos que creo que es bueno tener en cuenta para poder comprender los demás temas que se van a ir desarrollando. El primer concepto, bueno, el primer conjunto de conceptos están relacionados con la electrónica, las computadoras, el Internet, el Internet de las cosas, luego las aplicaciones que tendrías en Internet de las cosas, los elementos que forman parte de Internet de las cosas, los nodos de Internet de las cosas, que es específicamente la parte electrónica del IoT. ¿Cómo podríamos desarrollar una solución, cómo podríamos desarrollar una solución en Internet de las cosas, la investigación y el desarrollo tecnológico que hay para IoT y finalmente un poco hablando de coyuntura, cómo el IoT podría ayudarnos o no puede ayudarnos en los tiempos del COVID-19? ¿Qué? Entonces, vamos a comenzar con el primer tema que es de electrónica, computadoras e Internet de las cosas. Muy bien, entonces, en esta charla vamos a comentar estos primeros conceptos. Conceptos que de alguna manera se encuentran interconectados entre sí y que han permitido el desarrollo de diferentes tecnologías. Ese diagrama que les presento ahora incluye diferentes temas, bueno, los diferentes temas que de alguna manera se encuentran interconectados. Si bien es cierto, estos temas no es que uno le pertenezca a otro, sino que tienen elementos en común, tanto la electrónica, como las computadoras, como el Internet o el Internet de las cosas. En este caso, por ejemplo, vamos a comentar el primer concepto, que es la electrónica. Les voy a comentar, bueno, supongo que ahora están en sus casas, entonces les voy a pedir, por ejemplo, que miremos a nuestro alrededor y en nuestro alrededor puedan identificar qué equipos electrónicos tenemos a nuestro alcance. No sé, por ejemplo, tienen a través de la teleconferencia, a través de una computadora, posiblemente, o a través de un celular, no sé. Quizás tienen acostado una tablet, pueden tener también un televisor, una radio, una refrigeradora, no sé. Pueden tener, por ejemplo, un equipo electrónico. Y ahora, una vez que han visto estos equipos electrónicos, ¿qué les hace ser electrónicos? ¿Por qué se les dice así? ¿Qué será la electrónica? Bien, la electrónica nosotros lo podemos definir como una manipulación de la electricidad para poder hacer algo útil en una máquina. En otras palabras, es como emplear diferentes dispositivos electrónicos formando algunos circuitos que nos van a servir para poder hacer algo útil, ya sea manipulando una información, procesándola y enviándola a alguna parte. Estos equipos electrónicos cuentan con estas características y ustedes lo habrán detectado. Por ejemplo, cuando ustedes encienden un dispositivo electrónico, se van a dar cuenta que este dispositivo funciona gracias a la electricidad. Pero esa energía que le puede dar la electricidad, de alguna manera, es transformada, es modificada, con la finalidad de que, gracias a ella, se pueda tener una funcionalidad que sea útil. Bien, ahora bien, ya sabemos qué es la electrónica, pero ¿y ahora qué es la ingeniería electrónica? Bueno, la ingeniería electrónica es el conjunto de técnicas y metodologías que emplean esta rama de electrónica para hacer el análisis, el diseño, la implementación de circuitos o de sistemas electrónicos. Entonces, los ingenieros electrónicos lo que hacen es poder realizar o poder coger estos fundamentos que nos obtenemos de la electrónica para poder desarrollar cualquier dispositivo. Un dispositivo que tenga esta base, alimentarse por electricidad y tener una función que sea útil. Bien, por otra parte, la electrónica en realidad ha evolucionado en diferentes etapas. La electrónica no es la misma que la que nosotros conocemos hoy en día, sino que ha sufrido ciertas transformaciones. La primera, bueno, nosotros podemos decir que la electrónica comenzó hace más de 100 años, en 1900 más o menos, lo pueden ver por acá, con una válvula de vacío. Entonces, es una especie de amplificador que servía para poder construir unos circuitos, circuitos electrónicos. No obstante, estos dispositivos, bueno, consumían mucha energía, disipaban mucha energía, no eran muy útiles para poder hacerlos en circuitos de los sistemas grandes y también para poder miniaturizarlo. Esta tecnología que se tenía en aquel entonces fue evolucionando posteriormente, evolucionando el material, evolucionando la radio. Siempre la electrónica estaba bastante relacionada con la parte de comunicaciones, tanto con la radio, la televisión. Y de hecho, las primeras aplicaciones que se tenían para la parte electrónica estaban bastante ligadas también con el deseo de poder enviar información, de poder comunicarse. Y ahí es donde se manifiesta a través de la radio, la televisión. No obstante, existe un punto de quiebre. Y este punto de quiebre se encuentra en el 47. Aquí es donde nace un dispositivo que cambiaría prácticamente todo lo que conocían en ese entonces de electrónica y le daría la nueva forma a lo que hoy en día conocemos como electrónica. Ese es el transistor. Y a partir de ese transistor es de que se han construido los diferentes equipos electrónicos que ahora nosotros podemos tener hoy en día y poder utilizarlos y disfrutar de sus bondades. Entonces, esta electrónica ha ido evolucionando, ha ido evolucionando, mejorando, por ejemplo, integrando varios transistores, haciéndolo un circuito integrado. Luego este circuito integrado ha evolucionado a nivel de integración, haciéndolo cada vez más complejo. Y con ello nosotros hemos podido tener diferentes aplicaciones gracias a la electrónica. Bien, entonces, la electrónica actualmente ha derivado en diferentes aplicaciones también. Bien, tenemos electrónica, por ejemplo, que se va en el IOT, que ahora vamos a ver de qué trata el IOT. Electrónica en el área de comunicaciones, que ha derivado en 5G. También electrónica en inteligencia artificial. Electrónica en computación cuántica, que es otra tecnología diferente a la tecnología que nosotros conocemos. Y que te sale también para otras aplicaciones diferentes a las que ahora nosotros manejamos. Y también existe otro, que es, por ejemplo, la realidad virtual o realidad aumentada. Estas son algunas de las tendencias actuales que existen en electrónica y comunicaciones. Y como han dado cuenta, el Internet de las cosas es una de esas tendencias actuales que existen en electrónica. Y ahora bien, vamos a realizar, vamos a recoger el punto de electrónica. De las computadoras, por ejemplo. De las computadoras, vamos a ver. Cuando nosotros nos comentan la idea de una computadora, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Quizás lo primero que nos viene a la mente es una caja en la cual tiene un teclado, una pantalla. Y, bueno, que es donde nosotros hacemos nuestro trabajo día a día. Bueno, es una idea, por ejemplo. ¿Dónde podríamos encontrar computadoras? En alguna universidad, en la tienda. Puede ser. Pero en nuestro entorno, ¿dónde podríamos encontrar computadoras? Bueno, la computadora, ¿no? La computadora donde estoy viendo la conferencia. Los celulares, por ejemplo. Las celulares que tenemos acá. ¿Tendrán una especie de computadoras? ¿Serán? Bueno, sí, ¿no? Porque son unas pequeñas computadoras con las cuales nosotros podemos desarrollar ciertas actividades. Podemos desarrollar aplicaciones, usar aplicaciones, ejecutar diferentes cosas allí. Entonces, podría calificarse como una computadora. Ahora bien, vamos a ver quién sí que es una computadora. Bueno, una computadora, en realidad, es un dispositivo que nos da la capacidad de realizar operaciones matemáticas y lógicas a nivel de formación. Es decir, es un dispositivo que puede hacer cálculos. Nada más que eso. O sea, le damos algo que calcule y esta computadora me lo va a dar el resultado. Le damos valores de entrada, me da valores de salida. Eso es una computadora en su definición más sencilla. Bien, entonces, si esta es la definición, debe haber un proceso de cómo ha evolucionado esta computadora. Y, de hecho, esta computadora es mucho más antigua de lo que es la electrónica en sí. La electrónica, por ejemplo, perdón, la computadora ya existía, o al menos la idea de computadora ya existía, una computadora mecánica en 1600, o en 1600, con Chicago, que era una pequeña calculadora. Una calculadora mecánica que funcionaba con engranajes y tuercas y que con ello podían realizar ciertos cálculos. No obstante, la computadora considerada ya como con la misma, bueno, con una estructura similar a la que conocemos ahora, con la funcionalidad de automatizar estos cálculos, recién se ideó por los años 1800. Aún era mecánica, pero ya podía realizar algunas actividades de forma automática. Y eso era genial, porque podía hacer cálculos, solamente le dejamos los cálculos y ya los hacía. Y era fantástico, porque te ahorraba bastante tiempo y bastante energía en el caso de personas que podían realizarlo. No obstante, luego la línea de evolución de la computadora también se unió con la línea de evolución de la electrónica. Porque recuerden que en el 47, más o menos, apareció el transistor y en el 62 los circuitos integrados. Bien, entonces dijeron, ya tenemos un dispositivo, que en el caso del transistor, que nos daba la ventaja de que podíamos miniaturizarlo, podíamos unirlo con los transistores y hacer diferentes operaciones complejas. Entonces, ¿qué tal si con ello nosotros podemos hacer una computadora? ¿Por qué no? Bueno, lo hicieron. En 1901, en 1954, se hizo la unión de la computadora con la electrónica. Pero en este caso, con una tecnología anterior, que eran los tubos de vacío. Pero ya en el 59, ya era una segunda generación, en la cual utilizaban transistores. Entonces, ya teníamos una computadora que estaba basada en transistores. Y luego ya en el 65, ya era una computadora que estaba basada en circuitos integrados, que es algo similar a lo que tenemos ahora. Las computadoras que tenemos, que manejamos actualmente, están basadas en circuitos integrados. Solamente que ahora el nivel de integración que se tiene es mucho, mucho, muy elevado respecto a lo que se tenía en aquel época. Entonces, algo ha ido evolucionando. Pero esas versiones primigenias aparecieron por aquellos años. En este caso, por ejemplo, en 1965. Ahora bien, en ese entonces ya se había desarrollado un poco las computadoras. Ya con el uso humano, bueno, el humano con su inventiva, ya trata de darle nuevos usos a las computadoras. No solamente tener unas cajas que calculen algo, sino que ahora también se le puede dar algo adicional. Algo, debe haber una forma más para explotar estas cajas que servían para hacer cálculos. Entonces, surgió otra idea. ¿Qué tal si nosotros podríamos conectar estas computadoras y hacer que entre estas computadoras pueda fluir información? Allí es el enlace del internet. Pero el internet, ahora, por ejemplo, si nosotros pensamos en internet, seguramente, bueno, vendría a la mente, ¿no? Bueno, ¿en qué nos ha ayudado últimamente el internet? Actualmente, ahora en los tiempos de cuarentena. Sería muy difícil pensar tener una forma de interrelación que no sea a través de internet. Si bien es cierto existe, por ejemplo, la forma de comunicarnos por telefonía celular, pero en realidad la forma de trabajo, la interrelación con otras personas, ahora se basa básicamente en internet. Y ahora viene otra pregunta. ¿Podríamos seguir con nuestro estilo de vida actual sin internet? ¿Conseguir en internet? ¿Sin internet significa sin redes sociales? ¿Sin internet, sin correo electrónico? ¿Sin Google, sin Wikipedia? ¿Sin ninguna fuente de información al alcance de nuestra mano? ¿Podríamos hacerlo? ¿Podríamos vivir de esa manera? No, ¿verdad? Eso sería un poco complicado hoy en día. Vivir, tener una vida diferente o una vida sin internet es un poco complicado. Ya nos guste o no. Porque de alguna manera siempre estamos sujetos a que, siempre estamos sujetos a desarrollar nuestras actividades a través de internet. Entonces, si es que internet nos es tan útil, vendría una pregunta, ¿no? ¿Qué es internet? O sea, todos usamos internet para algo, ¿no? Utilizamos para buscar información, utilizamos para comunicarnos con las personas, utilizamos para hacer nuestro trabajo. ¿Pero qué es internet? Internet, bueno, una definición más global, más sencilla, sería como una red. Una red de computadoras, una red descentralizada, la cual se va, bueno, forma una conexión directa entre ellas. Y que se van comunicando entre sí, formando a través de un protocolo de comunicación. Pero hay que hacer considerar que esta gran red que ahora tenemos a nuestra disposición y todos estos beneficios, surgió hace algunos años atrás. Varios años atrás. Estamos hablando de más o menos en el 69, donde un investigador del MIT, que es una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, junto con su equipo, idearon una forma de poder comunicar dos computadoras que se encontraban distanciadas físicamente. Y esa primera red que crearon ellos, le denominaron ARPANET. Y comunicaron de dos universidades, que era la Universidad de Stanford y la Universidad de California de Los Ángeles. Y a partir de ese momento, a partir de esa primera conexión que hicieron estos dos, estos investigadores, lograron dar origen a esta tecnología que revolucionaría el mundo. Esta tecnología, de hecho, ha tenido una serie de modificaciones. Si bien es cierto, en el 1969 apareció esa primera conexión. Tenemos dos computadoras, las conectábamos y fluía información de ellas, pero eso no es suficiente para llamarlo Internet. Posteriormente, ya en el 73, nace recién este término como Internet. ¿Por qué? Porque ahora ya se hizo una conexión intercontinental. Estamos hablando que ya no solamente en Estados Unidos había hecho esa primera conexión, sino que se habían conectado dos instituciones. Una que era la USL y la Royal Radar Establishment. También es en Inglaterra y en Noruega. Y esas dos instituciones se logran conectar con ARPANET. Entonces, ahí recién empieza a acuñarse el término de Internet. Porque estamos hablando de una red global, una red mundial, que se van a poder conectar entre sí. Entonces, allí ya va tomando alguna forma, va tomando forma. Luego, en los años posteriores, se van inventando unos protocolos que sentarían las bases para lo que conocemos como Internet hoy en día. Y sería en el año 1990, 1991, donde nacen ciertos protocolos y un cierto término que se llama el World Wide Web o el WWW, o simplemente la web, junto con los protocolos que el HTTP y el HTML. Allí es donde nace el Internet como lo conocemos hoy en día. Gracias a un investigador, que era Tim Berners-Lee, en el CERN, que es un instituto de investigación en Ginebra. Entonces, gracias a él y a su equipo, es donde se creó esta infraestructura de contenidos que se podría distribuir a través de Internet, que era la web. Y es lo que nosotros usamos. Ese es el Internet usable. La World Wide Web o la WWW o simplemente la web. Ese es el Internet usable. Y a partir de entonces, en el 90, estamos hablando más o menos de unos 30 años atrás, es cuando ha empezado una revolución vertiginosa del Internet, dando una gran cantidad de aplicaciones y creando también a una de las grandes compañías tecnológicas que existen hoy en día. En aquel entonces, por ejemplo, surgió uno de los primeros navegadores, NetScape, y uno de los primeros motores de búsqueda, como Yahoo. Y en el 98 surgió lo que, de alguna manera, sería una de las empresas tecnológicas más exitosas que haya habido, que era Google, con Larry Page y Sergey Brin. Los dos investigadores creaban esta empresa y con Google han creado un conjunto de aplicaciones que creo que no sería, sería un poco difícil imaginar un momento en el cual nosotros no, de alguna manera, nos topemos con algo que sea de Google. Cuando ingresamos al navegador, utilizamos como, la mayoría, buscamos un buscador, entramos un buscador de búsqueda, un motor de búsqueda, es Google. Queremos ver nuestro correo Gmail. Queremos ver la nube Drive. Bueno, existen muchas otras aplicaciones, pero quizás es una de las, Google ha creado un ecosistema tan grande que nos ha facilitado la vida. Y que, de alguna manera, le dio esa utilidad tan importante en Internet. Luego aparecían otras compañías, como Facebook, por ejemplo, que bueno, todos conocemos Facebook, que es Mark Zuckerberg lo creó, YouTube también, o Twitter, que hoy en día lo utilizan a diario, pero que fueron creadas hace muchos años atrás, hace más de 20 años, hace más de 20 años, como caso de Google. Pero que, en los últimos años, es difícil imaginar un momento en el cual no nos topemos con alguna de estas aplicaciones. Entonces, hemos visto que, en este caso, el Internet ha ido evolucionando. Tiene diferentes, desde que se hizo la primera conexión hasta que se generó la web, que es la parte de Internet usable, que nosotros empleamos día a día, hasta las diferentes aplicaciones que se emplean a través de Internet. Pero, esto no es todo lo que estamos viendo a nivel de, enteramente de aplicaciones, a nivel de, enteramente de software, que se puede encontrar a través de Internet. Bueno, pero, ¿habrá alguna especie de evolución también por el lado de hardware que se conecte a Internet? Bueno, aparte de las computadoras o servidores grancas de servidores que se emplean para poder interconectarnos. Debería haber algo, ¿no? Debería haber algo, ¿no? Algo que extienda ya este concepto de Internet y que abandone este lapso que solamente incluye la parte de computadoras, de escritorio o de smartphones. Debe haber algo que extienda este concepto. Y ahí es donde entrar a tallar el Internet de las cosas. Y ahí vienen unas preguntas, ¿no? ¿Qué es el Internet de las cosas? ¿Es una especie de Internet extraño? ¿Es un Internet diferente al que nosotros usamos? ¿Es un Internet modificado, quizás? ¿Qué sería? ¿Ustedes qué creen? Bueno, en el caso del Internet, de las cosas, nosotros vamos a definirlo como una conexión digital de objetos a Internet. Los cuales van a generar información y van a interactuar entre sí, sin la intervención directa de seres humanos. Es decir, que yo voy a tener un objeto, este objeto que no necesariamente vaya a ser una computadora o vaya a ser un celular, lo voy a conectar a Internet. Y que este objeto va a tener la posibilidad de generar información, de poder obtener, bueno, procesar esta información e incluso poder tomar decisiones, sin necesidad de que una persona esté al pendiente de ver qué hace ese objeto. Entonces, allí es donde tenemos el Internet de las cosas. Entendiendo por cosa, por ejemplo, las plantas, los animales, los relojes, los celulares, carros, bebés, lavadoras, refrigeradoras, cualquier objeto. Eso es el Internet de las cosas. Es un concepto, Celia, pero un concepto que por debajo conlleva una gran cantidad de tecnologías, que alguna de ellas nosotros lo vamos a explorar en esta charla. Este concepto de Internet de las cosas fue acuñado en 1999, que fue un profesor del MIT, que se llamaba Kevin Aston, donde, bueno, la idea era de que cualquier cosa se pueda comunicar a Internet, en cualquier lugar y en cualquier momento. No obstante, a pesar de que en el 99, hace más de 20 años, se acuñó este término, que era Internet de las cosas, este término cobró vida o cobró significado cuando habían realmente cosas conectadas a Internet. Y para ello, nosotros lo podríamos distinguir viendo una especie de comparación acerca de la cantidad de personas, por ejemplo, y la cantidad de cosas que se encuentran conectadas a Internet. Por ejemplo, vamos a ver este gráfico. Este gráfico, bueno, a mí me gusta bastante porque muestra cuál es el incremento, en el caso de la población mundial, que es la línea de azul, y el incremento de la cantidad de objetos que se encuentran conectados a Internet. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que por el año 2003, el número de personas era muy superior a la cantidad de objetos que habían conectado a ese Internet. No obstante, en el 2008, se produce un punto de inflexión, en el cual el número de objetos igualó a la cantidad de personas en el mundo. Y posterior a este año, empezó a crecer la cantidad de objetos por persona, llegando a tener algunos hasta siete objetos por persona. Bueno, como pueden apreciar, a partir de aquí, nosotros vamos a tener ya objetos que ya no son necesariamente una computadora que está conectada a Internet, sino son otra clase de objetos que se conectan a Internet y que, por persona, por familia, por ejemplo, les puede ayudar para tener una solución o para tener alguna utilidad en sus vidas. En este caso, este gráfico que ustedes pueden ver acá, en realidad se encuentra un poco desactualizado, pero lo he puesto sobre todo para que ustedes puedan apreciar que existe una curva de crecimiento de la cantidad de objetos respecto a la cantidad de personas. No obstante, lo que está un poco desactualizado es la cantidad de los números, los números de objetos. En este caso, por ejemplo, se pronosticaba por aquellos años que para este año, para el 2020, habría un promedio de 50 millones de objetos conectados a Internet, bueno, contendiendo objetos inteligentes que se conectan a Internet. No obstante, las nuevas estadísticas han mostrado que es un poquito diferente. No ha tenido ese crecimiento tan amplio como se pronosticaba, pero igual aún sigue creciendo. Por ejemplo, en el 2018, nosotros tenemos que hay una especie de 17.000, más o menos, objetos conectados a Internet, pero en el 2019, alrededor de 20.000. En el 2020, alrededor de 23.000 y tantos. Y así sucesivamente, en el 2023, vamos a tener un poco cerca a 30.000, o 30, perdón, mil millones de objetos conectados. Este gráfico me gusta bastante y sirve para poder mostrarles de que, por ejemplo, del total de objetos, todavía existen las computadoras convencionales conectadas a Internet. Todavía existen las tablets, todavía existen otro tipo de objetos, existen las TVs, por ejemplo, pero existen una categoría especial de objetos, que se llaman los objetos de conexión de máquina a máquina. Este Machine to Machine que aparece acá, o de conexión de máquina a máquina, son una de las tecnologías que se emplean para internet las cosas. Entonces, todos los que se encuentran acá, de máquina a máquina, la gran mayoría, son objetos de internet de las cosas. Y son esta parte azul que ustedes pueden ver acá. Entonces, si se ve también en la proyección, la cantidad de celulares o la cantidad de TVs o PCs, a lo largo del tiempo se va nuevamente estableciendo, se va manteniendo casi constante. ¿Por qué es lo natural? Las personas no suelen cambiar una tablet o, bueno, una tablet quizás, pero las computadoras, por ejemplo, una PC de escritorio o una laptop, cada año. No es usual. Ni tampoco acostumbran a tener dos laptops o tres laptops. No obstante, en los objetos, otros tipos de objetos, sí nos permite esa facilidad. O sea que, por ejemplo, un año puede tener una smartwatch, un reloj inteligente, pero el otro año puede tener otro objeto que se conecte a internet, un reproductor de emociones que se conecte a internet. Entonces, así va creciendo también la cantidad de objetos que se van conectando a ese internet y que en conjunto van generando lo que conocemos como internet de las cosas. Ahora bien, si bien es cierto, existe, como acaban de ver, un conjunto de objetos que se van conectando progresivamente a ese internet, ¿de qué nos serviría? ¿Para qué la gente conectaría algo a internet? Bueno, la computadora me sirve, ¿no? Porque con el consuelo es sobre mi trabajo, con eso puedo hacer mis reportes, puedo comunicarme con mis amigos. Igual, con el caso de los celulares, por ejemplo, me sirve que esté conectado a internet. Pero un objeto, por ejemplo, como una casa, un carro, una planta, ¿de qué me sirve conectarlo a internet? En realidad sirve bastante. Y allí es donde vienen algunas aplicaciones que tienen en internet las cosas y que nos pueden ayudar en nuestra vida. En este análisis, en este reporte, es de IoT Analytics, muestra una de las aplicaciones más importantes que se tiene del internet de las cosas hoy en día. Como en el primer lugar, quizás una de las aplicaciones más populares, es para casas inteligentes. Y eso tiene sentido, en realidad, porque en las casas inteligentes, otro término que se denomina que son es domótica, donde cada uno de los elementos, o la gran mayoría, se conectan a internet para darle, por ejemplo, seguridad a una casa, o para darle conectividad, o para tener también confort a los habitantes de esa casa. Entonces, esta idea o este concepto ya existía muchos años atrás, antes incluso de lo que se popularizaba como término de internet las cosas. Actualmente incluso existen compañías ya que ofrecen soluciones de casas inteligentes o de domótica. Entonces, luego estas compañías también, si bien es cierto, emplean, por ejemplo, sus propios protocolos para poder comunicarse estos objetos o brinden sus propios productos. La idea es de que, de alguna manera, también converja, o se comunique o conversen también con otros objetos. Y desde allí se crea un ecosistema. Un ecosistema que viene a ser de un internet de las cosas un poco más global. Entonces, allí es donde viene a inferirse que el smart home o las casas inteligentes serían una de las aplicaciones quizás más empleadas, más recurrentes del internet de las cosas. Por ejemplo, esto sirve para tener un monitoreo constante, por ejemplo, de lo que existe en una casa. Una de las aplicaciones clásicas, por ejemplo, es poner una cámara. Y verlo. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con ver, por ejemplo, lo que hay en una cámara. Lo que ustedes podrían poner, por ejemplo, son sensores. Existen en las puertas, en las ventanas, y poder ver en qué momento se abre, en qué momento se cierra, en quiénes van ingresando, identificar quiénes ingresan. Son diferentes de esas aplicaciones. También se puede poder hacer una medición de consumo energético. Y es una de las aplicaciones importantes también para poder monitorear el consumo de energía dentro de una casa. Y ver cuántos se va consumiendo en un determinado periodo de tiempo. Y analizar qué activos o qué elementos dentro de una casa es de consumo más o menos energía. También serviría, por ejemplo, en la parte de casas inteligentes. Por otro lado, quizás uno de los también es comprensible que sea, tenga bastante aplicación, son los wearables, o los dispositivos que sirven para poder comunicarse. Estos dispositivos, a ver, estos dispositivos que nosotros tenemos aquí, nos van a servir para poder, de una forma, obtener información un poco más cercana. Bueno, wearables viene del término de poder ser vestidos. Es decir, que nosotros lo vamos a tener cerca a nuestro cuerpo para poder recopilar alguna información. Una de las aplicaciones clásicas, por ejemplo, son los smartwatches o los relojes inteligentes. Nuestros relojes inteligentes ya tienen un sistema operativo interno. Y la ventaja que tiene el sistema operativo es de que ustedes pueden adicionarle algunos sensores y poder monitorear también otros elementos, por ejemplo, de su cuerpo, de su propio cuerpo. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, que a través de estos relojes inteligentes permiten monitorear el pulso cardíaco o la respiración. Y esos son unos datos muy importantes para poder evaluar el progreso, por ejemplo, que tiene una persona. O si es que se puede sentir mal o en un momento de entrenamiento también. Por otro lado, también existen algunas aplicaciones que son para seguimiento. Que son unos dispositivos que se le puede poner a una persona para poder rastrearlo a donde se puede ir caminando, por ejemplo, y poder saber su ubicación exacta. Luego, nosotros podemos ver a otras aplicaciones como las smartwatches, los cuales a través de los lentes pueden también acceder a cierta información del entorno. Y poder, a través de ellos también, poder acceder a otro conjunto de aplicaciones que les ayude al momento de desarrollar sus actividades diarias. A otro lado, existen otras aplicaciones como la Smart City, en el cual nosotros vamos a ver ya no una casa, sino que vamos a pensar ya que no se trata de una sola casa, sino que estamos pensando que se trata de una, por ejemplo, una ciudad. En esta ciudad ya no vamos a ver la gestión de energía, por ejemplo, de los electrodomésticos, sino que en este caso vamos a ver la gestión de energía que se puede ver, pero a nivel de cada uno de los pequeños grupos poblacionales que podemos tener en la ciudad. De la administración que vamos a tener, de la central de generación de energía, hacia el lugar donde le provee. De poder ver también de cómo es que están los diferentes actividades que se realizan de una ciudad, cómo podrían ordenarse mejor. Por ejemplo, uno de los problemas quizás más controvertidos son el tráfico, el tránsito urbano. En el caso de una ciudad inteligente, como está Preseli, sería que se podría gestionar mucho mejor cómo es que se van reorganizando los autos, los estacionamientos o los diferentes elementos que se tienen dentro de una ciudad. Entonces, cuando yo, nosotros podemos ver que es una aplicación interesante, que tiene el inter de las cosas. Luego, igual pasa para el Smart Grid. Smart Grid es como sistemas de energía inteligentes, también que tiene relación con Smart Cities. La industria, bueno, el inter de las cosas para la industria, también, donde tratan de interconectar los dispositivos que se encuentran dentro de una industria y gracias a ellos, bueno, gracias a conectarlos a Internet, poder tener una mejor gestión y control de los procesos que se tienen dentro de ello. Luego, también, los carros inteligentes, la salud conectada, los servicios hospitalarios, las cadenas, bueno, en este caso, los centros comerciales inteligentes. ¿Cómo podría ser un centro comercial inteligente? Imagínense que en un centro comercial los diferentes dispensadores de comida tuvieran o estén conectados a Internet. Por ejemplo, un lugar donde venden las verduras, un lugar donde vendan las carnes, que estén conectados a Internet y que nosotros podamos ver en tiempo real, por ejemplo, cuál es el estado en que se encuentran en esa comida. Sería genial poder ver eso, porque nos sirve también para poder tener un mapa, incluso, de ese local y poder identificar exactamente en qué lugar se encuentra lo que a mí y yo estoy buscando y que me pueda hacer un seguimiento conforme voy avanzando. Eso le serviría bastante al usuario y eso le serviría también bastante a las personas, a los dueños de este retail, para que sepan cuáles son las preferencias de sus usuarios y se van a brindar las ofertas en ello. Es muy interesante por ese lado. Luego también en la cadena de suministro, que es una de las aplicaciones que se tienen con más, bueno, que se vive ahora en día para poder hacer el seguimiento, por ejemplo, de las tareas o de las diferentes etapas que se tienen para poder recibir un objeto desde donde sea que lo fabriquen. Por ejemplo, cuando alguna vez han importado algún objeto de Amazon, entonces pueden ver casi en tiempo real, dependiendo de quién les traiga, en qué parte de este proceso se encuentran. Entonces eso sirve también, de que esta entrega se encuentre conectada a Internet y no solamente le sirve al usuario, sino también le sirve a la persona o a los empresarios que son dueños de estas cadenas de suministro, porque les puede ayudar también para poder tener un mejor control de cómo es que se está yendo la mercadería o cómo se están yendo estas entregas a los diferentes destinos. Bueno, esto también se tiene el Smart Farming o la agricultura, la ganadería, que es inteligente y que, por ejemplo, a las vaquitas lo podemos conectar a Internet. Me diría, ¿para qué me sirve conectar una vaquita a Internet? Bueno, me sirve, por ejemplo, para saber en qué posición se encuentran. Por ejemplo, yo tengo 100 vacas. Por ejemplo, para saber en dónde se encuentra, para poder analizar cuáles son sus hábitos alimenticios, por qué lugares se encuentra pastando, cuáles son, por ejemplo, en qué estado de salud también se encuentran. Lo puedo ver conectando a Internet. Y eso sería una aplicación interesante. Y otra aplicación que aquí, por ejemplo, no aparece muy bien, pero creo que en nuestro ámbito servirá bastante, es, por ejemplo, la agricultura inteligente o el Smart Agriculture. Que esta parte de agricultura inteligente es que nos podría servir, por ejemplo, de que nosotros tendríamos algunos dispositivos que pueden monitorear en tiempo real, por ejemplo, las características que se encuentra el suelo. a través de sensores, sensores de humedad, por ejemplo, y que sean soluciones que sean de bajo costo y mediante comunicaciones que sean de largo alcance, de tal manera que en otro punto yo pueda ver cuál es el estado actual que se encuentra ese dispositivo. Bueno, el suelo donde se encuentra ese cultivo. Eso puede ayudar, por ejemplo, a saber qué nutrientes le tengo que dar a ese cultivo, cuánta irrigación le tengo que dar a mí. Eso serviría bastante. Por otro lado, por ejemplo, nosotros tenemos también otras aplicaciones, por ejemplo, una planta. Una planta nosotros la podemos conectar a Internet. Como la tenemos que conectar a Internet, podemos medir el estado en que se encuentra la temperatura, por ejemplo, que recibe, el nivel de humedad que recibe, el nivel de iluminación y con ello poder saber cuál es el proceso de crecimiento, por ejemplo, con bajo qué condiciones serían las más óptimas para que pueda tener un crecimiento rápido, un crecimiento más adecuado. Entonces, gracias a poder recolectar esta información de la temperatura del aire, de la luminosidad o la humedad que existe en el suelo, yo podría tener una información acerca de cómo es que se va obteniendo el aire. Entonces, con esta información me puede servir para que en próximas producciones, por ejemplo, poderle dar las garantidades que sean necesarias y suficientes para que tenga un adecuado desarrollo. Todo el estudio de acá está hablando, por ejemplo, de conectar cosas, en este caso una planta, por ejemplo, un campo de cultivo, conectarlas a Internet. Y gracias a ello poder, de alguna manera, obtener información de estos entornos, de este medio físico y con este medio, y gracias a esta información, poder generar una aplicación, que es lo que nosotros tenemos. En este caso, aplicación para agricultura. Existen aplicaciones también, por ejemplo, para el cuidado de la salud. En este caso, por ejemplo, hay aplicaciones que nos sirven para poder ir monitoreando a los movimientos que tienen las personas. Y a través de estos movimientos poder detectar, por ejemplo, algunas, o poder detectar de forma temprana enfermedades. En este caso, por ejemplo, esta aplicación ha sacado un artículo en el cual se coloca unos dispositivos a las personas para poder analizar su patrón de caminata. Entonces, lo ponen a las personas y van caminando. Y gracias a analizar este patrón de caminata, pueden identificar de forma temprana si es que en algún futuro ellos podrían padecer de Alzheimer, por ejemplo. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Por ejemplo, que porque nosotros podemos tener esas aplicaciones. Luego también tenemos la parte de otra aplicación, por ejemplo, el caso del pulsiosímetro, en el cual nosotros podemos identificar que con estos dispositivos, como pueden ver acá, les puede dar en tiempo real, o casi tiempo real, las variables que tiene esta persona. Y estas variables pueden ser, por ejemplo, la nivel de saturación de la sangre, a través del cual podemos saber el ritmo cardíaco. También a través de un procesamiento pueden sacar la velocidad de respiración. Y toda esta información, por ejemplo, la pueden enviar hacia internet, hacia una base de datos. Y el médico tratante les puede ver esta información y puede ver cómo es la evolución que tienen los pacientes. Entonces, de alguna manera, les serviría también. Existen aplicaciones en la industria. La industria tiene un nivel de crecimiento, en el caso de la industria, para poder llevarlo a hacer lo que nosotros conocemos como industria 4.0, que es la industria, es la internet de las cosas en la industria. En el cual cada uno de los procesos que se tienen dentro de la industria se van a ir interconectando entre sí, van a ir conectándose a internet. Y aparte de ello, y la parte más interesante, es de que cada uno de los elementos que se conectan, por ejemplo, dentro de las fábricas, van a tener una entidad virtual. Y a través de esta entidad virtual puedo saber cuáles son los elementos que tiene, cuáles son las… en qué estado se encuentra, quiénes lo están operando, cuándo tengo que darle mantenimiento, por ejemplo, en caso de que tenga algún fallo. Entonces, toda esa información, todo ese manejo, le sirve bastante tanto a los operarios que se encuentran dentro de esta industria, como a las personas que se encuentran dirigiéndola. Entonces, esta parte de IoT a la industria implica toda una gran revolución que sirve bastante al momento de poder optimizar lo que se pueda ver en la parte industrial. Entonces, ahora les voy a dejar un… un pequeño ejercicio en el cual nosotros vamos a observar a nuestro alrededor, por ejemplo, nuestra casa. Y vamos a tomar un objeto y vamos a imaginar que lo conectamos a internet. No sé, tiene en su casa, no sé, por ejemplo, tiene una puerta. Entonces, imaginen que ustedes lo conectan a internet esa puerta. Ahora, ¿para qué me ayudaría o qué me serviría tener una puerta conectada a internet? ¿Sí? Quizás me serviría para poder saber en qué momento se abre y se cierra. Muy bien, me sirve, ¿no? ¿Qué más? Ah, me puede saber… Quizás este de cuando se abre y se cierra me puede servir cuando no estoy en casa. Por ejemplo, puedo poner en la puerta de mi casa, en la puerta de mi cuarto. Puedo saber cuándo está alguien entrando, cuándo alguien está saliendo. También, ¿para qué me serviría ponerlo a internet? Ah, quizás puedo modificarlo de alguna manera a esa puerta, de tal manera de que cuando detecte que estoy cerca, se abre automáticamente. Quizás podría ser una idea. Entonces, existen en realidad diferentes… Yo les estoy tomando de una puerta, nada más. Imagínense ustedes que existen diferentes objetos que hay en una casa. Entonces, piensen, les dejo aquí que piensen, para qué sería o qué aplicación ustedes le podrían dar a estos objetos que están conectados a internet. O sea, les voy a dejar un momento, para que piensen. Y ahora, vamos a continuar con otra parte. Y esa parte contempla la parte de los elementos para hacer una solución de internet a las cosas. Bueno, Luigi me va a decir, ya más ha hablado de que el internet a las cosas tiene diferentes aplicaciones, me sirve para varias cosas, me sirve para poder tener mejor control, por ejemplo, los elementos que hay dentro de mi casa o dentro de un hospital, por ejemplo, que podía servir también, o para poder monitorear. Ya, muy bien. Pero, ¿esta tecnología cómo la hacen? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace la magia? Esta tecnología, malíote. Aparte del internet, va a haber algo más. Y es cierto que hay algo más. Estos elementos que tiene el ecosistema de internet a las cosas, incluye elementos de identificación, para cada uno de estos elementos debe tener una identidad en internet. Luego, también tiene la parte de sensado, de poder obtener información de estos, de cómo vamos a adquirir esta información del medio, la parte de sensado. También tiene la parte de comunicaciones, de cómo vamos a poder transmitir esta información hacia otra parte y llevarlo hacia internet. Luego, también tiene la parte de comunicaciones, perdón, la parte de computación. La parte de computación es de que estos datos que yo puedo obtener, de sensado, van a, de alguna forma, procesarse, van a poder manipularse, para que tengan una información que sea útil. Y luego, con esta información útil, es necesario crear algún servicio, porque es solo que llegue a los usuarios. Los usuarios le dieron el servicio, no le dieron solamente datos, sino que le dieron una solución, un servicio. Y luego, también, sirve a través de estos datos, o a través de estos servicios, poder generar otra información adicional, otra información útil, que es la parte de semántica. Entonces, de todos estos elementos que ustedes pueden ver aquí, en realidad, la parte que es electrónica, incluye tanto la identificación, la sensado, la comunicación y la computación. La comunicación incluye más la parte de comunicaciones, y la parte de computación tiene la parte más de ingeniería de sistemas, que es por otro lado. Nosotros, lo que nos vamos a centrar, es en la parte de ingeniería, la que incluye la parte de ingeniería electrónica. Entonces, me voy a acomodar un poco el audio, el micro, para que no se escucha muy bien. Bien, entonces, tenemos acá, la parte que nos corresponde en esta charla, en realidad, que es la parte electrónica. Entonces, estos elementos que les comenté hace un momento, de alguna manera, se encuentran organizados. Existen diferentes propuestas de cómo organizan el Internet de las Cosas, cómo organizan estos elementos que les acabo de mostrar. Existen propuestas, por ejemplo, que son de cinco niveles, de siete niveles, por ejemplo, Cisco lo propone. En este caso, esta apreciación, creo que es la más cercana, es un poco más comprensible, y que es la que he elegido para poder plantearles. La parte de arquitectura, que es cómo se organiza el Internet de las Cosas, cuenta con tres capas principales. La capa de percepción, que es donde se encuentran los dispositivos, es aquellos donde se encuentran los elementos, que tiene interacción directa con el entorno y con el medio. Luego, tiene también la parte de, o la capa de red, donde se encuentra, una vez que nosotros enviamos los datos, por dónde se transporta a través de Internet. Y luego tenemos también la parte de aplicación, la capa de aplicación. Y en esta capa de aplicación, es donde nosotros ya tenemos la nube, los servidores, las aplicaciones ya, y que les va a llegar hacia los usuarios. En nuestro caso, lo que nos centramos, es en la parte que viene, la parte de percepción, o la capa de percepción. Y en esta capa de percepción, es donde nosotros vamos a poder ver, ver cómo es que los objetos se conectan a Internet. Porque toda la parte de aquí en adelante, ya es Internet. Ya son aplicaciones, son software, que se, que emplea o se comunica con estos dispositivos, y que con ello puede generar una aplicación. Pero la parte de abajo, es donde se encuentra la parte electrónica. Y es donde, donde se encuentra también, una parte de la tecnología. Que son la parte de los nodos de IoT, o los dispositivos inteligentes. Estos nodos, o dispositivos inteligentes, de Internet de las Cosas, en realidad surgieron, o bueno, este concepto surgió hace, algunos años atrás, antes incluso, que se acuñara el término de Internet de las Cosas. Sino que incluyó, bueno, surgió hace un concepto previo, que eran las redes de sensores inalámbricos. Entonces, en donde cada uno de estos elementos, que se encuentra, bueno, que es una red de sensores inalámbricos, es que, tenemos, objetos, que son inteligentes, que tienen sensores, y que, se comunican con otros objetos, gracias, a una comunicación inalámbrica. Y que entre ellos, comparten información, y que, bueno, van generando, gracias a esta comunicación, una red. Esa es la red de sensores inalámbricos. Ahora, cuando esta red de sensores inalámbricos, los conectamos, a través de un gateway, a Internet, es donde nosotros vamos a tener, ya Internet de las Cosas. Ahora bien, cada uno de estos elementos, forma parte, de un nodo inteligente. Un nodo inteligente, para Internet de las Cosas. Y este nodo inteligente, cuenta con elementos también. Un elemento, que son, por ejemplo, los sensores, los actuadores, los sistemas de comunicación, la energía, los sistemas de computación, la memoria. Y todos estos elementos, en realidad, cumplen una función específica, dentro de este nodo. Y hacen algo, que va a servir, para que al final, nosotros lo podamos tener, ya una aplicación. Entonces, si nosotros, quisiéramos explorar, por ejemplo, cada uno de estos elementos, nosotros vamos a tener, primero, a los sensores. Los sensores, nosotros los podemos interpretar, como un conjunto de dispositivos, que nos sirven, para poder, adquirir información, al entorno. Sensores, existen, desde algunos sensores, sencillos, nosotros los podemos, obtener, en el mercado, local, nada más. Como algunos sensores, un poco más complejos, un poco más completos. Como el caso, por ejemplo, de estos ejemplos, que les muestro. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un lente de contacto, que incluyen, un pequeño sensor, que mide, o detecta, niveles de glucosa, en las lágrimas. Qué loco, ¿no? Por otro lado, también tenemos, una píldora, y en esta píldora, tiene incorporada, un sensor de pH. Esta píldora, es ingerida, por la persona, y cuando vas, o al ver es ingerida, por la persona, va monitorando, constantemente, el nivel de pH, del tubo gastrointestinal. Allí, nosotros vamos a ver, que hay sensores. Y estos sensores, son los responsables, de poder adquirir, esta información, que se encuentra en el medio. Pero los sensores, por sí solos, en realidad, no funcionan, lo suficiente. Digamos que, no solamente el sensor, como elemento, que adquiere esta información, no es suficiente, para poder llevarlo, hasta el no inteligente. Es necesario, contar con otros elementos, adicionales. Estos elementos, adicionales, incluyen, un acondicionamiento, una conversión, y una comunicación. En este caso, como les comentaba, un sensor, por ejemplo, es un dispositivo, que tiene la capacidad, de que, tenemos, por este, alguna magnitud física, o química, o química, la temperatura, el pH, la humedad, conductividad, presión, y que, gracias a este sensor, nosotros lo vamos a poder convertir, en una magnitud eléctrica. Una magnitud eléctrica, una resistencia, tensión, corriente, cualquiera de ellas. Ahora bien, ya lo convertimos, todo bien, bonito, pero, acá no termina la cosa. Creo que, esta magnitud eléctrica, esta magnitud eléctrica, que tenemos acá, es necesario que pase, por algún, conjunto de etapas, para poder, recién, que la, señal, que obtenemos por aquí, sea útil. ¿Qué pasa? Nuevamente, que los sensores, cuando nosotros, lo, lo trabajamos, estos sensores, nos brindan una señal, bien pequeñita, minúscula, o nos brindan en otra, un otro tipo de variable, eléctrica, que nosotros, no podemos manejar directamente, como el caso, de la resistencia, la corriente, la capacitancia. Entonces, es necesario, primero, convertirlo, a tensión eléctrica, a voltaje, y luego, amplificarla, hacerla un poco más grande, de tal manera, de que esta, esta señal, recién nosotros, lo podamos llevar, hacia un sistema digital. Si nosotros, lo dejamos en esta parte, esta, esta pequeña señal, no le va a hacer, ni cosquillas, al dispositivo, que tenemos, por después. Entonces, es necesario, siempre amplificarlo, convertirlo, amplificarlo, y quizás, poner una etapa de filtrado. Una de las funciones, que tiene este dispositivo, esta parte de condicionamiento, es poder convertirlo, en tensión, y amplificar la señal. Pero, hasta antes, que hemos visto, hasta las anteriores etapas, todas estas señales, que hemos visto, son analógicas. Hemos visto, por ejemplo, en el caso, la temperatura, las temperaturas, todas las señales, que se encuentran en nuestro medio, son analógicas, tienen diferentes variaciones, y, en este caso, lo que necesitamos, es llevarlo a un dispositivo, que, este dispositivo, es como una computadora, y que, trabaja con niveles digitales, necesitamos hacer algo, necesitamos convertirlo, y, allí es donde aparece, este elemento importante, este elemento importante, es una conversión, de la parte anológica, a la parte digital. Y, esto, toma un conjunto de etapas, desde, tomar pequeñas muestritas, de poder adecuarlas, a ciertos niveles definidos, y, de convertirlos, a códigos, a códigos digitales. Y, una vez que se encuentra acá, ya es felicidad, porque ya lo podemos llevar, hacia una computadora. Y, aquí, dentro de las diferentes, alternativas, que nosotros podríamos tener, por ejemplo, para sensores, de dispositivos IoT, es necesario, que nosotros podamos, identificar, qué etapas, se encuentran, contempladas, en este sensor, que encontremos. Como he visto, tiene, hay sensores, tiene condicionamiento, tiene conversión, tiene comunicación, y, llega a ser la parte computacional. Pero, en esta parte, es necesario, identificar, en qué, en qué elemento, nos vamos a encontrar. Por ejemplo, si nos encontramos, en el primer paso, existen algunas alternativas, que nos pueden servir, para poderlo, en las señales, del entorno, o del medio, hacia, la parte de mi controlador, pero, que solamente tiene, la parte del sensor. Entonces, es necesario, por ejemplo, si yo quiero hacer mi solución, considerar, también, estas etapas, etapas que se encuentran por acá. Por otra parte, existen otros sensores, que ya tienen la parte de condicionamiento, y, en realidad, eso nos da un gran alivio. Si ya tienen la parte de condicionamiento, es mucho más fácil llevarlo a mi controlador, porque algunos microcontroladores, ya tienen una conversión en lógica digital. Entonces, es mucho más sencillo, poder conectarlo, y ya, solamente con este dispositivo, lo conectamos, y ya tenemos nuestra solución. Por otro lado, tenemos otros, que ya nos dan todo. Ya no siquiera nosotros necesitamos convertirlo, de la parte del conversor, llevarlo del conversor, hacia los niveles de tensión, sino, perdón, hacia los niveles de la magnitud, de interés. Sino que ya, los fabricantes, se han encargado de encapsularlo, todo este conjunto de etapas, y con este, todo este conjunto de etapas, ya nos brinda el dispositivo. Ya, con ello es suficiente, lo conectamos a mi controlador, a través de este, comunicación digital, y ya tenemos los datos directos. Aquí nos piden temperatura, aquí nos dan en grados centígrados, los datos ya en digitales. Así que, no hay mucho que hacer. Entonces, cuando nosotros querramos hacer, por ejemplo, una solución, vamos a necesitar saber, en qué etapa, en qué, en qué caso, de los que les he presentado, nos encontramos. Ahora bien, por el otro elemento, que es la parte computacional, nosotros también tenemos, algunos que son las micocomputadoras, y otros que son los micocontroladores. En este caso, he tratado de poder mostrarles, ciertas diferencias entre uno y otro. Toda la parte computacional, normalmente son computadoras, son computadoras que realizan algo. Pero estas computadoras, en realidad, nosotros vamos a ver como unos dispositivos capaces de poder hacer cálculos, como era la definición, en realidad una computadora. Pero estas computadoras, van a tener, interiormente, un procesador, que se encarga de ejecutar ese conjunto de acciones que le vamos a ordenar, tiene una memoria, donde se almacena la información de los programitas, que le vamos a cargar, y tiene algún medio de comunicación, de entradas y salidas. Esa es la función normal, de una estructura normal que tiene una computadora. No obstante, dentro de este mundo, de la parte de desarrollo electrónico, existen dos formas que podríamos encontrar para poder hacer una solución. Tenemos las microcomputadoras, por ejemplo, que en el caso de microcomputadoras, microcomputadoras, perdón, tenemos dos elementos en los cuales lo podemos distinguir dentro de la placa. Si no vemos esta parte verde es la placa. Entonces, estos elementos, que fueron parte de la computadora, lo podemos distinguir claramente como uno de estos bloquecitos que se encuentran. microcomputadoras. Entonces, acá la definición propia de estos elementos, como este caso, por ejemplo, estoy presentando un Raspberry, sería una microcomputadora. No es propiamente un sistema vivido, un microcontrolador. Por otro lado, tenemos microcontroladores. En microcontroladores tenemos ya algunos donde todos los elementos se encuentran encapsulados en uno solo, como se encuentra acá. Entonces, allí donde tenemos ya sistemas integrados y con estos sistemas integrados otros microcontroladores ya nos da una facilidad de tenerlo más pequeñito, más condensado que un menor consumo de energía y con ese menor consumo de energía también diferentes aplicaciones. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, para mostrarle alguna de los clásicos microcontroladores que puedan encontrar, mostrarle a uno de los principales fabricantes. Quizás algunos ya han visto esos microcontroladores como el caso del Arduino, sus diferentes variedades. Arduino, en realidad, no es un microcontrolador, es una familia, un ecosistema porque tiene su software, tiene su hardware, tiene una comunidad de Arduino. Entonces, es mucho más que solamente una tarjeta y tiene muchas cosas adicionales. En el caso de Expressive, por ejemplo, es un nuevo conjunto de tarjetas también que nosotros podemos utilizar para poder tener o desarrollar una solución. La ventaja acá es que tiene incorporada la comunicación inalámbrica. Por otro lado, también tenemos otra familia microcontroladores. Estos quizás lo habían visto alguna vez. Estos son un poquito más potentes que diría yo que un Arduino convencional, pero un poquito más complicados al momento de trabajarlos. No tienen sus pro y sus contra. De mí existen otras fabricantes como Texas Cine Systems, Cypress, entre otros. Cada uno de ellos con ciertas características, con ventajas, con algunas desventajas y que dependería más de la solución para poder escoger uno u otro. Si nosotros quisiéramos ver la parte de software de estos dispositivos, vamos a ver que tiene, normalmente tenemos dos alternativas. Uno, hacerlo una programación directa, uno lo dice en bare metal, programación, y otro, tenemos la programación basada en un sistema operativo. Si hacemos una programación directa que es de este programita que nosotros queremos ingresar en esta pequeña computadora que es mi controlador, tenemos el nivel de hardware que está en mi controlador y dentro de ello nosotros vamos a tener algunas capas de software, donde se encuentran los drivers y se encuentra la aplicación. No obstante, en el caso de un sistema operativo, nosotros ya tenemos otras capas, otros elementos adicionales. Tenemos no solamente hardware, sino también tenemos aparte los controladores para estos elementos de hardware y otros elementos que de alguna manera van a encapsular todo lo que se encuentra por debajo y nos van a facilitar enormemente la vida al momento de hacer una aplicación. es de alguna manera un poco más manejable y hacer tareas complejas a través del sistema operativo que hacerlo directamente en la aplicación solamente usando los drivers. Y aquí dependería de escoger cuál de las alternativas nos sería más útil para poder hacer una implementación. Si nosotros vamos a la parte de comunicaciones, también existen diferentes niveles de la parte de comunicación. Se ven algunas comunicaciones que son de corto alcance, comunicaciones que son de corto, bueno, este que de, perdón, comunicaciones de proximidad, comunicaciones de corto alcance, de mediano alcance, de medio rango y hasta algunos del largo rango. Cada uno de ellos tiene ciertos protocolos que son característicos de este tipo de comunicaciones y que nuevamente nosotros lo distinguimos hasta cuánto, cuán lejos puede llegar. Algunas de las conocidas, por ejemplo, de proximidad son el MFC o el RFID. Existen otros que son de, en el caso de Wireless Personal Area Network, que son de corto alcance, que llegan hasta 100 metros. En el caso de Silvit, Red, Ciclopan, entre otras. Existen algunas también, en el caso, por ejemplo, para aplicaciones de inalámbricas de área local, como el caso de Wi-Fi, por ejemplo, que lo usamos casi a diario. Y hay otras que son para área de vecindario, como el Cuerza Luisán o Silvinan. y hay otras que son ya de largo alcance. Actualmente, en la parte de protocolos, en realidad, existe bastante por explorar. Existen nuevos protocolos que están surgiendo, sobre todo, últimamente, los de largo alcance y de bajo consumo de energía, que de alguna manera han modificado cierta característica de cómo es que se envía esta información para lograr este objetivo. Que transmitan el largo alcance y que mantengan el consumo de energía en su nivel mínimo. Allí existe el ORA o, por ejemplo, que son los más conocidos. Pero, bueno, eso luego quizás lo verán en otra oportunidad de la educación. Porque si no se extendería demasiado. Nosotros vemos la parte del hardware. Y en hardware existen también dispositivos que hacen estos, que son característicos para estos tipos de comunicación. Existe alguno, por ejemplo, que tienen para Bluetooth, que existe para Wi-Fi, para SIF, DOPAN o CV, que son del coordinativamente corto alcance. Y otros que son para largo alcance, como el caso del LoRa o SIFOX. Estas tarjetas que les muestro son algunas de las más conocidas que implementan estos protocolos. Y ahora la tendencia, al menos que he podido apreciar, es de que hay tarjetas que implementan diferentes, son multiprotocolos. O sea, implementan en un solo integrado cuatro protocolos. Como el caso de acá. Este integrado, el OPI utiliza, integra como cinco protocolos a la vez. O el LACA también, que implementa como cinco protocolos. Aparte, Ciclopan, ZigBee, utiliza también FRED, también tiene Bluetooth, también tiene Wi-Fi. Tiene un montón de aplicaciones. ¿Y ahora por qué? Porque ahora están viendo la necesidad de que un mismo dispositivo también pueda funcionar en diferentes escenarios. Y esa es una de las, quizás una de las tendencias que se han visto en las tarjetas de desarrollo y en dispositivos para poder lograr estas comunicaciones inalámbricas. Y ahora bien, si nosotros quisiéramos, ya les he mostrado un breve repaso. Disculpen, si me he ido un poco rápido. Son varias cosas que se tienen que explorar por allí. Hay mucho más que se tiene que ver por allí. Pero es más o menos que tengo una idea de que existen estas soluciones que ya implementan ciertas cosas y que de alguna manera si yo las puedo interconectar entre sí, ya podría tener ya una solución al menos a nivel del nodo del dispositivo para poder conectarlo a Internet. Pero, si ya tengo esos elementos, ¿cómo podría lograr tener una solución de Internet? En este caso, es necesario no perder de vista de que existe una forma de organización. O sea, el nodo por sí solo no es toda la solución de Internet a las cosas. La solución de Internet a las cosas incluye más elementos. O sea, lo que les he mostrado ahora solamente son los nodos. Este nodo que cuenta con sensores, actuadores, mi controlador, comunicación alámbrica, energía, entre otros. Energía, entre otros. Y en este caso, este nodo de acá, ese nodo inteligente, por ejemplo, es lo que tenemos acá, este elemento. Pero para poder hacer la solución de Internet a las cosas, este nodo inteligente es necesario que se comunique con un gateway dependiendo del protocolo. Porque hay protocolos que lo pueden hacer directamente. En este caso, el gateway lo va a comunicar, va a hablar el protocolo de Internet y luego, una vez que se llega a Internet, va a llegar hacia un servidor con su base de datos y hace aplicaciones que finalmente lo va a ver un usuario. Para poder trabajar toda esta parte, ustedes necesitan conocer otros temas, necesitan conocer cómo es que se implementa estos servidores, cómo se hacen las soluciones en la nube, aplicaciones en la nube, cómo es que se puede gestionar estos elementos en la base de datos, cómo se puede crear base de datos, que es un conjunto de temas un poco más amplio. Ahora lo que les voy a mostrar es la parte del nodo inteligente, que en realidad es lo que nos interesa bastante. Entonces, si nosotros quisiéramos ver solamente el nodo inteligente, en este caso como es la parte electrónica, nos vamos a centrar en la parte electrónica y vamos a centernos en el nodo inteligente. En este caso he tratado de poder adaptarlo de un libro que había leído la parte de desarrollo de sistemas de bajo consumo de energía que mostraba ciertos niveles de implementación. En este caso lo he tratado de trasladar esos niveles hacia los niveles de implementación de un nodo inteligente. Nosotros vamos a tener por ejemplo un nivel quizá un poco más elevado la parte de integración de sistemas, entendiendo sistemas y sistemas electrónicos, o sea, estas pequeñas tarjetitas que se pueden conectar entre sí. Entonces, yo podría coger por ejemplo un dispositivo, un dispositivo, un sensor que ya tiene toda la comunicación inalámbrica, tiene todo lo suficiente para poder conectar. Luego también puedo tener una tarjeta de desarrollo que ya tiene todos los elementos necesarios para solamente conectarlo y adquirir la información. Y ahora también puedo conectarme a otro dispositivo que implementa la comunicación inalámbrica y ya con ello, con la suma de los tres, ya tengo una solución, bueno, al menos un nodo de internet de las cosas. Esto necesita tener la parte de aplicación y otros servicios adicionales para completar la solución. Pero el nodo al menos con ello ya lo tenemos. Pero, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es de que, bueno, si bien acepto es una de las soluciones un poco más rápidas, puedo conectarlo, probarlo, funciona, pero a algunas ocasiones es necesario poder navegar un poco, un poco más de abajo para poder quizás buscar algunos, por ejemplo, este microinflador quizás no me sirve para una aplicación de tecnología, necesito otro microinflador diferente. O quizás el sensor, ¿no? Me da un tiempo que yo necesito un poco, que sea un poco más rápido. ¿Qué me da cada dos segundos? Y yo quiero cada medio segundo y esto no me lo puede, no me lo puede. Entonces, necesito navegar un poco más, un poco más en la parte electrónica y en la parte electrónica necesito llevar a la parte de arquitectura y los circuitos. En el activo de los circuitos yo puedo tener el tránsito, por ejemplo, otro tipo de sensor, ya no sería el mismo, necesito agregar su parte de acondicionamiento, necesito escoger un controlador determinado y los elementos que se requieren para poder hacer que este funcione y también un dispositivo que haga la comunicación inalámbrica y los elementos que requieran adicionales para que funcione. Y aparte su antena. Y luego, todos ellos poderlos integrar en una sola tarjetita, que nosotros llamamos los PCVs o circuitos integrados, bueno, circuitos electrónicos impresos. Entonces, lo ponemos todos en el PCV y ya tenemos una solución a este nivel de arquitectura y circuitos. Entonces, vamos a tener por debajo que, bien, tengo estos niveles, pero no sé, creo que se puede mejorar este dispositivo. Creo que si nosotros navegamos un poco más debajo, un poco más a nivel de estos dispositivos, estos transistores, podríamos mejorar cómo es que se encuentra debajo que eso. Ya estamos navegando un poco como en aguas profundas. Entonces, ahí necesitamos hacer ya un diseño, todo un rediseño. Y todo este rediseño va a pasar por un proceso de fabricación, una fabricación especializada y para que todos estos elementos que nosotros tenemos acá, creo que tenemos un sensor de temperatura, mi controlador y la comunicación inalámbrica, todos estos elementos se encuentren en un solo encapsulado, un solo integrado. Y allí nosotros vamos a tener ya una solución específica. O sea, justamente lo que yo necesitaba lo tengo. Muy bien, entonces, como acaban de ver, que existen diferentes niveles, pero en el caso del primer nivel quizás sea la solución más rápida. La rapidez de implementación crece en este sentido. Este sentido es lo más rápido que nosotros podemos crear. No obstante, no nos da mucha flexibilidad. Si nosotros quisiéramos flexibilidad, personalización, optimización, necesitamos navegar un poco más abajo y es donde nosotros tenemos que llegar al nivel de tecnología. Y bien, pero bueno, para llegar a mi tecnología, necesitan, digamos, conocer nuevas cosas. Realmente, ¿se podrá? ¿se podrá hacer eso? ¿se podrá navegar en esos temas un poco más complejos? Bien, para poder navegar en esos temas un poco más complejos es necesario también considerar que para llegar a este producto que nosotros vamos a tener, que nosotros queremos dar, es necesario pasar por otras etapas. Y esas etapas incluyen el desarrollo tecnológico tecnológico y la investigación. El desarrollo tecnológico y la investigación, yo me voy a prestar un pequeño esquema. Bueno, este esquema se entiende en realidad si nosotros empezamos desde el usuario, porque nosotros somos los usuarios, tomando en consideración, por ejemplo, este celular. Nosotros lo tenemos ya porque lo compramos a la tienda, las redes de distribución de los celulares. No obstante, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿qué tuvo que haber pasado para que nosotros tengamos este celular aquí, sobre la mesa? ¿Quiénes deberían haber intervenido para nosotros tener este celular? Bueno, antes de que nosotros lo tengamos acá, antes que lleguen hacia los redes de distribución, antes que salgan de la fábrica, en la fábrica, en la empresa, ya tenían un producto final, que era el diseño de acá, que lo hicieron en masa y que, bueno, ya llegó hacia nuestros hogares. Pero antes de tener este producto final, nuevamente, que debió pasar por un conjunto de pruebas, un conjunto de pruebas que tuvo que hacer la empresa. Este conjunto de pruebas pasó por una serie de prototipos y estos prototipos pasaron por un conjunto de desarrollo que para llegar recién a un prototipo de producción, perdón, en este prototipo de producción y antes de tener este prototipo de producción también siguió un conjunto de pruebas para tener prototipos funcionales, primero que funcione, luego recién ya vemos otros detalles que nos van a servir al momento de producirlo. Y luego, antes de que esto funcione primero, nosotros tenemos que ver que los principios que se empleaban allí en realidad sirven. O sea, antes de, por ejemplo, para poder hacer esta pantallita o para poder hacer los micrófonos, bueno, el procesador que se tiene acá, debió pasar otra etapa en la cual se verificaba que realmente estas características con las cuales se iban a diseñar funcionaban realmente. E incluso antes de ello se tuvo que hacer toda la ciencia necesaria que se requería para poder implementarlo. Entonces, todo aquello que les acabo de comentar incluye un proceso, un proceso que va desde la investigación hasta tener un producto final. Esta investigación pasa por una investigación básica que no se investiga los fundamentos, los principios que rigen un determinado sistema y luego pasa por un aplicado donde estos principios o fundamentos se aplican en algo que sirva. Luego, bueno, no sirva que el otro no sirva, sino que algo que sea aplicado, algo que nosotros lo podemos, algo que sea un poco más tangible. Y luego, en el otro, luego que nosotros tenemos las pruebas de concepto, vemos que los fundamentos se pueden aplicar en este determinado contexto, vamos a ver que gracias al desarrollo tecnológico podemos llevar a ciertos prototipos que finalmente llevan hacia un dispositivo final. Entonces, aquí nos podemos saber también que existen intervenciones de las universidades o institutos de investigación y una interrelación también con las empresas. A través de lo que nosotros denominamos una transferencia tecnológica. Luego, para llegar a eso, entonces, nosotros necesitamos a ver que existe, o sea, esta parte de internet, bueno, de investigación y desarrollo. Les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, del desarrollo de un sistema de sensado de pH. El sensado de pH, por ejemplo, tiene sensor, acondicionamiento, procesamiento, comunicación en la América, todos los elementos que tienen un lado inteligente. ¿Ok? Entonces, esto se puede hacer de la forma de implementación de sistemas donde cojo partes, las uno y ya tengo una solución, pero también nosotros podemos navegar un poco más dentro de la electrónica y poder quizás darle una personalización. Y ahí es donde nosotros vamos a tener quizás una solución un poquito más, ligeramente más optimizada. Ahí, por ejemplo, podemos escoger una determinada característica para el sensor, quizás no las comerciales, sino una que sea más concreta con ciertas especificaciones, en ese caso, por ejemplo, un sensor basado en semiconductores. Luego, también en la parte de comunicación, perdón, en la parte de computación, poder emplear un microcontrolador específico que me agregue ciertas características que no le encuentran en otros microcontroladores. Entonces, con ello, poder hacerlo que sea un poquito más eficiente, un poquito más personalizado, un poquito más adaptado a estas características. Luego, también, en la parte de comunicación alámbrica, poder escoger uno que me sirva más, que me optimice, por ejemplo, el consumo de energía y que reduzca al momento de poderlo poner en operación todo ese sistema y luego ya comunicarlo a Internet. Todo esto, la parte de acá, los elementos que ustedes ven acá son plataformas de Internet de las cosas. Esto acá simplemente es desarrollo, pero si nosotros navegamos por este lado de acá, vamos a encontrar un poquito más de desarrollo, biotecnológico, un poquito más de investigación, no matices de investigación, para mí. Entonces, esto es algo que se ha desarrollado en Intel Uni y nosotros hemos desarrollado esto también, que tiene que ver con investigación, con desarrollo tecnológico. Entonces, pueden ver que sí, en realidad, sí es posible, es posible hacer la parte de investigación incluyendo con nuevos, bueno, sistemas inteligentes para IoT y que para eso nosotros también necesitamos tener algunos conceptos o algunos temas claros. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver, como les comentaba, la parte de integración de sistemas quizás es la solución un poco más directa, pero en la parte de desarrollo quizás un poquito más, investigación quizás un poquito no tanto, al menos en la parte de hardware, quizás en la parte de software sí un poquito más. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en la parte de sistemas se puede optimizar algunas técnicas de software, por ejemplo, para reducir el consumo energético, entre otras. Por otro lado, también tenemos protocolos de, bueno, por este lado también tenemos en arquitectura, tenemos que, si nosotros navegamos un poquito más abajo, tenemos diseño de circuitos analógicos que se tienen que hacer para el caso del sensor. En este caso, por ejemplo, es un poquito más difícil hacer los dispositivos los computadores, estos circuitos integrados porque es más complejo, si nosotros lo vemos a nivel de arquitectura, al menos en nuestro entorno. Pero si navegamos más en tecnología, ahí sí, tenemos que hacer todo desde abajo. Tenemos sistemas microelectromecánicos para los sensores, fabricación de circuitos integrados, ciencia de materiales, microelectrónica, precisamente el jueves me parece que va a haber una conferencia microelectrónica, técnicas de fabricación microelectrónica, recomiendo que vayan para integrarse un poquito más de este mundo muy interesante y que les puede servir también para que les den una mejor noción acerca de qué trata. Luego también también diseño de circuitos digitales, circuitos de RFE para la parte de comunicaciones, protocolos de comunicación, incluso también diseño de antenas. Entonces, de acuerdo a estos niveles, nosotros vamos a ver a ciertos niveles que tienen más investigación, que son los que se encuentran un poco más abajo, y algunos que son más para desarrollo, que son la parte de rato. Entonces, seguramente me dirán, bueno, desarrollo tecnológico, investigación, puedo darle características mejoradas a un producto, pero realmente es necesario invertir todo el tiempo, recursos, que requiere hacer todo. ¿Será necesario? ¿Serviría de algo? ¿Qué piensan? ¿Serviría? Bueno, ahora terminando esta parte de la presentación, les quiero componer un poco en contexto de cómo sería, por ejemplo, el IoT y ahora nuestro entorno, el COVID-19. En realidad, nosotros tenemos diferentes aplicaciones que nos puede servir el IoT con COVID. En TeleSADU, por ejemplo, nos puede servir para poder conectar pacientes a internet, poder monitorarlo constantemente, cuáles son sus signos vitales, poder incluso hacer detecciones tempranas en los casos de COVID. En transporte, nos puede servir también, porque imagínese que todos los transportes públicos de acá, nosotros podemos conectar a internet, podemos saber exactamente cuántas personas hay en ese transporte público y poder tener un mejor control de ellos. En educación, actualmente, por ejemplo, se manejan las plataformas de educación, pero imagínese que hubiera alguna forma de laboratorios remotos donde las personas pueden interactuar con dispositivos físicos a través de una computadora, a través de internet. Y otro en el comercio mismo, lo que les comentaba, por ejemplo, informarle o tener una forma de comentar hacia las otras personas cuál es el nivel de abastecimiento que tiene la bodega y que ese esté conectado a internet y que las otras personas que se encuentran no necesitan salir constantemente, sino que ya saben en qué momento se encuentran más vacíos, por ejemplo, y pueden ir a mí. Entonces, tiene muchas aplicaciones, ¿cierto? Y en estas aplicaciones nosotros tendríamos que pensar, más vamos a imaginar, tenemos esta idea, ya se han dado algunas, ustedes pueden pensar otra idea que puede servir, por ejemplo, nuestro teléfono que cobran cuarentena y de COVID y vamos a disponernos a hacerlo, o nos contactamos con alguien en caso que no tuviéramos todos los conocimientos, contactamos con alguien para que lo rice. Tengo un amigo que es electrónico, mecatrónico, de sistemas, aunque tengo una idea de qué va a hacerlo, ¿cómo lo haríamos? Quizás él puede tener un poco más clave de la parte técnica, ¿no? Pero una vez que tenga la parte técnica, quizás habría una limitación en el momento de implementarla y es al momento de implementarla a ver que hay ciertas limitaciones. Esas limitaciones son que los dispositivos físicos son difíciles de implementar, se requieren dispositivos físicos para implementar. Otros no tenemos una industria electrónica que fabrique los dispositivos electrónicos y existe una tendencia a creer que todo, que el software va a solucionar todo y que una aplicación ya sea móvil o web resolverá todos los problemas tecnológicos. Y no solo esto no solamente es acá en Perú, sino también esto ha sucedido en países que nosotros no hemos desarrollado porque ellos apuestaron también a solamente software y ahora se ve la impotencia de que ellos no tienen manufacturas que hagan sus dispositivos y que les sirvan a las personas para que les ayude en estas épocas difíciles. Aquí, por ejemplo, les dejo un artículo para que lo puedan revisar. Es del MidPress acerca de cuál quizás es el fallo que tenía Occidente para apostar a todo el software. Esto no implica que software sea malo o necesario, sino que no debe restar la importancia de los demás componentes que forman parte de la tecnología. Entonces, para terminar estas conclusiones, la tecnología, bueno, las computadoras, el internet se interconectan para dar origen a las cosas. El IoT tiene un sinnúmero de aplicaciones en diferentes ámbitos de nuestra vida diaria. La electrónica es la base de la construcción de los dispositivos que se pone en internet y así tienen conocimientos de electrónica o si tienen información electrónica, tienen bastante para poder explorar acá. Y para poder desarrollar soluciones más personalizadas y optimizadas, es necesario efectuar un desarrollo tecnológico e investigación. Y el IoT particularmente ofrece oportunidades para poder solucionar problemas incluso en las épocas difíciles. Ahora, antes de que me corten, vamos a ir a unas preguntillas para que lo piensen en casa. Una tarea. ¿Cómo me ayudaría el IoT en mi vida diaria? ¿Cómo podría el IoT contribuir en tiempos de cuarentena y con el COVID-19? ¿Qué paso seguiría para poder implementar mi solución IoT? Y un poquito de las preguntas para reflexionar. Es, ¿vale la pena invertir en el desarrollo de industria electrónica en el país? ¿Vale la pena investigar en electrónica en Perú? Les dejo con esas preguntas. Y quizás en otra oportunidad nos podamos conectar, podamos conversar y vemos si es que realmente sería útil. Sería necesario tener una industria y darle un poco más de énfasis a la investigación en electrónica en nuestro país. Dejo con mis datos de correo. Muchas gracias, Lea, por... Disculpen que me extendí un poco la presentación. Bueno, consideraba que era necesario poderle darle todo este alcance y, bueno, dejo con Leo para que pase a la parte de preguntas y muchas gracias por su tiempo. Estimado público, pueden ir realizando sus preguntas a través de los comentarios para que el ingeniero Luigi Vitón pueda resolver todas sus dudas. Ingeniero, aquí ya tengo algunas preguntas que han estado haciendo el público. Por ejemplo, una de ellas es la siguiente. ¿Qué tan seguro sería tener objetos conectados a Internet, ya que en la actualidad hay mucho robo de información a través de Internet, ya sea información privada o empresarial? Ya, ok. Por favor, ¿en la parte de qué objetos? No he entendido bien la parte de objetos que están conectados a Internet. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Qué tan seguro sería tener objetos conectados a Internet? Ya, es una pregunta interesante porque eso en la parte de seguridad también incluye ciertos estrategias. Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros tenemos, bueno, los elementos convencionales conectados a Internet como las computadoras o los teléfonos, nosotros navegamos a Internet a través de las aplicaciones y estas aplicaciones o los sistemas que se encuentran detrás de ellas ya tienen ciertas barreras de protección para poder hacerlo. Más allá de que, bueno, en realidad, muchos de los puntos de entrada para sufrir estos robos en la mayoría de los casos es por parte del mismo usuario, por desconocimiento, porque ya la parte de los sistemas que se encuentran debajo ya tienen esta protección. De hecho, la parte de seguridad en Internet es un tema que si bien es cierto aplica ciertos niveles de seguridad en las protocolos de comunicación, por ejemplo, que se emplean para poder llevar los datos a nivel de la aplicación, que son los protocolos convencionales que se emplean para ello, pero también es un tema de investigación. De hecho, existen varios artículos científicos que tienen la posibilidad de poder revisarlo en ITEE o en otras revistas de Internet de las Cosas. Existen algunas publicaciones, artículos que están precisamente enfocados a este tema de seguridad de Internet de las Cosas. Normalmente, como les comento, la seguridad está más ligada con la parte de los protocolos que emplean en comunicarse. Y estos protocolos, la mayoría de ellos ya tienen ciertas barreras de protección, pero también hay ciertos niveles que son particulares de Internet de las Cosas que se tienen que considerar. Y eso, bueno, ya se viene investigando, se viene trabajando y en algunos casos ya tienen algunas ideas, unas soluciones. Por ejemplo, hay algún caso de blockchain, por ejemplo, cuando son algunas información sensible que se comunica entre los objetos o había otro, creo que, IOTA, me parece, que servía también para un fin similar. entonces hay algunas propuestas, por ejemplo, no es la única, pero sí existen algunas propuestas para poder asegurarlo por ese lado. Pero igual, todavía sigue siendo también un tema de inconsideración y también para poder seguir investigando eso. Ingeniero, tenemos otra pregunta. ¿Qué protocolos de seguridad son aplicables a la IOT? Creo que es similar a la parte de la pregunta anterior. Nuevamente, por ejemplo, con el caso de los protocolos que les comentaba, nuevamente de acuerdo al protocolo que emplean para el nivel de comunicación de datos, ya sean, bueno, lo que he visto, por ejemplo, el nivel de aplicación, existen ciertos protocolos al caso de H, bueno, que se emplea por la comunicación en HTTP, en REST, y el otro que es el NOMI-QTT, que al menos lo que he podido revisar, que son la mayoría de casos que se emplean allí. Lo que hacen es que estos protocolos ya tienen ciertos niveles de encriptación para poder hacer el transporte de los datos hacia otro lugar, que es a través de CL o TLS. Y, bueno, para el caso de, para la parte de aplicación en internet, por ejemplo, para poder, la parte de comunicaciones en Alamérica también tienen ciertos niveles de protección, por ejemplo, en el AES, el protocolo Wi-Fi, o el Wi-Fi, que son un conjunto de protocolos. Normalmente son ya para la parte de comunicaciones y esos son los que se emplean. Para comunicaciones, como el caso de Wi-Fi, por ejemplo, tiene su protocolo de una parte de seguridad, tiene para la parte de aplicación también, en el caso del HTTP, a través de CL o TLS. Y para el lado, por ejemplo, ahora que recuerdo, hay unos protocolos de largo alcance como LoRa o CFOX, que para parte de auténticas, pero específicamente con el CFOX para el lado de autenticación. Para la parte de autenticación, para la parte de autenticación, requiere un conjunto de pasos que de alguna manera han tratado de evitar. Siempre es que sea vulnerable. Hay siempre una idea, ¿no? De que cualquier sistema informático es vulnerable hasta cierto punto. Y si es que todavía no lo es, algún momento lo será. El detalle es de que siempre se trata de poder incrementarlo, incrementándole algunas características o algunas estrategias para que aumente esos niveles de seguridad. Y en realidad, si es que nosotros vemos, dependería de esos protocolos que se emplean para protegerlos, depende de qué protocolos que empleen para hacer la comunicación, el transporte de datos o la comunicación inalámbrica entre los dispositivos. Ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿De qué manera influirá la tecnología 5G en el Internet de las cosas? Bien, interesante. En el caso, por ejemplo, de 5G, es una tecnología que está más ligada por la parte de comunicaciones. Y en la parte de comunicaciones, al menos, bueno, yo no soy un experto en 5G, tengo alguna noción de lo que trata 5G, es donde emplea una frecuencia superior a lo que se emplea en 4G o LTE, que es el protocolo que se emplea para comunicaciones celulares. Y en este caso, lo que se entiende de 5G es que va a existir pequeños retransmisores, ya no van a haber antenas grandes o esas torres celulares que a través de las cuales nos comunicamos, sino que van a ser pequeños transmisores, una gran cantidad de pequeñas antenas que van a ir distribuidas. Entonces, esta parte de 5G es como la tecnología de comunicaciones para IoT. Nosotros, por ejemplo, les he comentado ciertas tecnologías de comunicaciones. Hay tecnologías de comunicación, por ejemplo, que eran de corto alcance, algunas tecnologías que eran un poco más largo alcance y otras tecnologías que están viendo más a la parte de un poco más de largo alcance que están ligadas, por ejemplo, comunicaciones inalámbricas a nivel celular, por ejemplo, LTE, LTM, o K, o un arroba NIOT, por ejemplo, son las bandas licenciadas, son algunas que son derivadas del LTM. Entonces, son como una alternativa adicional para poder realizar esta comunicación. En este caso, por ejemplo, el 5G impactaría a nivel de que nosotros teníamos una alternativa para poder hacer esa comunicación y quizás en algún futuro sea esa la alternativa que nosotros utilicemos para recomunicarnos. Cuando haya cobertura completa, por ejemplo, de todos los dispositivos que sean conectados con 5G, entonces quizás la alternativa que nosotros empleemos para enviar estos datos a ese internet sea 5G. quizás nosotros lo veamos más adelante, cuando ya se haga el despliegue de 5G, veamos ya que sea, se utilice primero para las personas y después ver que realmente no serviría en este caso para las cosas conectarlas a través de esta red. Ingeniero, otra pregunta que nos deja un espectador. ¿Qué nos puede comentar de los módulos de LORA LG308? LG308. La verdad que en mi caso no he trabajado con el módulo que me comenta. Los que hemos trabajado en el área son los que les he mostrado acá. Los que hemos trabajado son los módulos que les he comentado acá, que es el Pycom y en ese caso es un módulo el núcleo de ST. Bueno, en realidad la mayoría de módulos que se emplean para poder hacer la comunicación a través de LORA en realidad emplean para la parte de RFE que es la parte de comunicaciones un chip que es una marca en particular. En realidad la patente para poder hacer esa comunicación LORA la tiene una empresa que se llama Semtek. Entonces todos los dispositivos que he podido reencontrar, todos los dispositivos tienen como base este pequeño transmisor que es de STEMTEC. Este dispositivo internamente aparte de tener el STM que, perdón, un SP, un SP32, internamente también tiene un chip de STM que sirve para poder hacer esa comunicación con LORA, implementa el protocolo LORA y envía la comunicación. Y en este caso también tiene otro mi controlador pero también la parte de radio también es de STM de perdón de SEMTEC. Entonces en realidad existe una gran variedad de dispositivos. No te podía comentar exactamente del dispositivo o la tarjeta que me acaban de mencionar pero en realidad es indistinto cuál sería la que tú emplees porque al final toda la esa comunicación o esas características que tú quieras ver de la comunicación de LORA lo vas a ver a nivel de software que empleas a través de esta tarjeta y bueno ya será la tarjeta la que te permite poder hacer la comunicación y qué modo de comunicación también porque LORA si bien es cierto es el protocolo de la capa física de la comunicación existe LORA One que ya es la aplicación bueno el protocolo que se emplea más a nivel de comunicación de una aplicación más grande entonces normalmente por ejemplo las aplicaciones que se emplean con LORA no utilizan LORA solamente sino utilizan LORA One y en el caso de LORA One tiene la figura por ejemplo de un gateway a través del cual se realiza la recepción de todas las señales en los dispositivos y poder retransmitirlos hacia un servidor de red o un servidor de aplicación que les da servir para poder recién visualizarlos a nivel de una aplicación determinada pero ya dependería de cuál es la tarjeta en particular como leo nosotros hemos trabajado con estas tarjetas se trabaja con Python específicamente se trabaja con C tiene ciertas ventajas uno u otro dependiendo de bueno ciertas particularidades no diría ventajas sino particularidades al momento de implementar la comunicación que ya bueno eso se ve ya al momento de trabajar con la misma la tarjeta pues si quiero opinión más que todo te daría de estas las que he trabajado en el caso de la actividad te recomendaría que veas cuáles son los integrados los circuitos que emplean internamente para las comunicaciones y si son integrados que cumplen con las especificaciones que tú requieres para la aplicación eso es lo que me comentaría bien ingeniero vamos con la última pregunta cómo van los avances en los temas de seguridad y energía para la IoT ya precisamente creo que es la misma pregunta coincide precisamente en seguridad si es de hecho la seguridad es un elemento muy importante al momento de hacer una solución de IoT considerando que son cosas que se comunican intermedia no son solamente aplicaciones o software y eso incluye también de que nosotros como les había comentado ya para la parte de dependería cuál es cómo hemos pensado la solución para ver en qué niveles se tienen que aplicar las capas de seguridad y siempre recalcar que también un elemento un agente de esta seguridad también es el propio usuario entonces la intrusión en realidad en el sistema en realidad en muchos casos son por errores del usuario que por el sistema en sí es un poco más también de formarse como ciudadanos digitales poder tener ciertas estrategias para poder controlar estos elementos de seguridad y poder minimizar los riesgos que es de hecho pero la es un de minimizarlos y por el otro lado de la seguridad perdón del consumo energético de hecho aquí no les he comentado mucho pero uno de los retos importantes que se tiene al momento de hacer un nodo inteligente de IoT es poder reducir el consumo de energía y reducir el consumo de energía incluye de que cada uno de los elementos que forman una solución o este nodo inteligente deben tener el mínimo consumo pero eso incluye debajo de los factores incluye el sensor por ejemplo que sea de bajo consumo de energía incluye el dispositivo el microondelador que sea bajo consumo de energía por ejemplo y por otro lado también incluye el elemento de comunicaciones no todos los protocolos de comunicaciones al momento de implementarse tienen el mismo nivel de consumo como pueden darse cuenta si pueden revisar por ejemplo un poco más cerca de comparación de consumo de energía de los protocolos de comunicaciones se van a dar cuenta por ejemplo que Wi-Fi tiene un consumo un poquito más alto o que el mismo la red LT pues es un consumo más altísimos respecto a otras tecnologías como el caso del ciclo van y mismo ahora que es un consumo inferior entonces ahí dependería del protocolo del sensor que se emplea que en realidad es un poco menor el mismo mi controlador y los modos de funcionamiento también de mi controlador y cómo es que se arme toda esta solución de hecho de que existen más investigación por ese lado por ese entorno y bueno les invito también que puedan revisarlo más en detalle en las revistas de IEEE por ejemplo donde hablan bastante esto muy bien queremos agradecer la participación del ingeniero Luis Vitón Zorrilla en su exposición del día de hoy denominada la electrónica en el internet de las cosas queremos invitar queremos invitar a todos los que nos han acompañado el día de hoy a que nos sigan acompañando en nuestra página web donde van a encontrar la relación de todas las charlas que vamos a tener durante la semana y durante los demás días correspondiente a mayo los invitamos a que nos busquen en www.inictel-uni.edu.pe y así vez queremos invitarlos al día de mañana que tendremos la siguiente charla drones cómo funciona sus ventajas y aplicaciones en la industria estará a cargo del magíster Antero Castro Nieto de ello queremos agradecer la participación de todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy en esta charla muchas gracias buenas noches tengan todos ustedes